Amigo, una partida ahora sin el pollo. ¿A quién tenemos la? ¿Qué tributo tenemos? ¡Bola! ¡El terror de Londres! La hora de la clase ya se pudo. El motor hechicero. ¡Joshi! ¡El terror de Guantánamo! Tenemos al linterna verde. Mirá, mirá, mirá. ¿Con qué velocidad arrancó, viejo? ¿A qué juega, Noli? ¿Viste, baloncas? ¿Vos te preocupa por lo que yo juega? ¿Porla? Si ves alguna... Mirá que el Joji... ¡Oh! Mirá la pirámide. Llegó la pirámide del monstruo. ¡Ojo! Queremos mostrarle a los fans la pirámide. La pirámide, señor. Eso es una monstruosidad. Se le va a friar todo al monstruo la pirámide. Bueno, vamos, Joji. Mirá. ¿Querés entrar vos? Mirá el biólogo como da manija. El tipo es experto. Lo clavé en la silla. Entra el taxista ahora. Lo clavé en la silla, te juro. El taxista no entra. Está complicado el Joji. Mirá, da vuelta al rey y quedás con vos caras. Eso estuvo bien. Vamos Joji, vamos. El terror de Guantánamo. Mostrale cuántos pares son tres botas. Esos son hombres eh. Esos son los hombres de Guantánamo. Una vez que te armen la peluten. No, no quieras peluten. Ya, ya. Ya hay algo feo acá. Qué horrible esto. Pa. Con ese jaque te... Pa. Y entrega a mamá. Y ese jaque. No, no. Ah, bueno. ¿Qué instalación eres? Entrega a mamá. Ah, bueno. Enloqueció. Ahora sí. Bueno, levantarte. ¿Qué vas a hacer? No hay más para hacer. Pero no se puede seguir esto, maestro. No te coma, no te coma. Se puede seguir, se puede seguir. Se puede seguir, el chicero. Pa. ¿Y ese mate? Y ese mate de al fin. Horrible. De lo... Mirá, huyó. Salió como con un resorte. Y ahora el maute con la risa patosa. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!